Vaya día repleto de emociones ha vivido hoy Gloria Camila, la hermana de Rocío Carrasco ha celebrado hoy su 26 cumpleaños y lo ha hecho como nunca antes, en un plató de televisión. La hija de Ortega Cano ha acudido al plató de ya son las 8, para ocupar su puesto como colaboradora y responder a las últimas declaraciones de su hermana. El pasado viernes en Emontealto, regreso a la casa, Rocío Carrasco dio un importante paso al frente al mostrar los papeles de la rota, unos documentos que salpican entre otros a Ortega Cano, al que le lanzó más de un zasca demoledor. Hoy, Gloria Camila ha contestado, y lo que ha sorprendido es que lo ha hecho contra Antonio David Flores.